Este fin de semana yo aprendí a de que yo debo de dar a mi familia, a mis hijos y no esperar que ellos se comporten como yo quiera porque nunca va a suceder. Yo siempre he estado frustrado en ver que mis hijos no hacen lo que yo quiera y por eso yo me he privado de no darles mi amor, de no darles esos abrazos a mi misma esposa tanto que la quiero y privarme y decirle, no, pues tú me haces, yo te hago, tú me haces, yo te hago. Tú pierdes, yo pierdo. Y he empezado, yo ya empecé desde el día de que salí del seminario a dar, a dar. Y a mí ya me enseñaron cómo es el amor y quiero dar ese amor, quiero darlo porque lo tengo. Eso es lo que yo aprendí a dar mi amor. Mis metas, pues parece que son muy cortas, muy pequeñas, pero voy a empezar con esas. Lográndolas me voy a poner nuevas metas porque quiero ponerme esas metas.